Aquí tenemos a Tastavinsaurus samzi, que es un dinosaurio que vivió hace 130 millones de años en la comarca de Matarraña, en Teruel, y sabemos que Tastavinsaurus fue una hembra gracias a determinados huesos de la cola y huesos de la región sacra, que están relacionados con la reproducción del animal. La morfología de estos huesos nos permite entender cómo ponían los huevos estos enormes saurópolos. Y de esto trata Fosil y Femina, la nueva exposición del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, en la que a través de cinco piezas distintas de hembras vamos a entender lo que es el dimorfismo sexual y cómo los paleontólogos podemos llegar a descifrar. Otro de los ejemplos que podemos encontrar en el museo es el cráneo del histriodon espledens, que fue un jabalí que vivió hace 12 millones de años en la provincia de Zaragoza. En este caso, las diferencias entre machos y hembras se centran en el canino, vamos a encontrarlas en sus dientes, pero el problema es que muchas veces al fosilizar estos dientes no se van a conservar y las diferencias las tenemos que buscar en la forma que nos dejan en el hueso del cráneo. Y en este caso, este cráneo sabemos que perteneció a una hembra. Bueno, en este caso os presento a Lucy, que es un esqueleto muy completo de una hembra de Australopithecus afarensis. Es una especie que vivió en África hace unos 3 millones de años y sabemos que Lucy era una hembra a partir de su tamaño y de los huesos de las piernas. Era un animal que ya era bípedo, entonces el peso del cuerpo del individuo afectaba a la morfología de este hueso. Y Lucy es un esqueleto muy, muy famoso que se encontró en los años 70 y que debe su nombre a que los investigadores que estaban excavando pues estaban escuchando Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles y por eso recibió este nombre que ha quedado para la historia. Entender el dimorfismo sexual en los fósiles es muy importante porque evita que confundamos dos especies distintas con caracteres relacionados con el sexo de los individuos, pero también nos permite entender cómo se comportaban los animales y cómo se forman los yacimientos. Un ejemplo es la cueva de los osos de Tella en la que se han encontrado miles de restos de oso cavernario. Afirmadamente el 80% de estos restos pertenecen a hembras y a crías. Son estos animales los que estaban hibernando en esta cueva y que al morir quedaron conservados en el yacimiento. Por eso entender cómo funciona el dimorfismo nos permite comprender cómo vivían y cómo eran estos organismos que vivieron hace millones de años y a los que ningún ser humano ha visto.